Tras la solicitud masiva de revisión de condenas por delitos sexuales después de la entrada en vigor de la ley solo si es sí, la Fiscalía rechaza rebajar las penas a agresores sexuales si sigue vigente esta nueva norma. Si es incluible la condena que se impuso a revisar es aplicable exactamente igual con arrego al nuevo código, la regla general es oponernos a la revisión. Una norma que, pese a la polémica, según la Fiscalía Superior de la Región de Murcia, será más beneficiosa para las víctimas y supondrá un paso adelante en materia de delitos sexuales. Opinión contraria a la de las asociaciones de jueces de la región. La valoración es positiva, igual que es positiva la valoración en general, entendemos todos los fiscales, de esa ley nueva que viene a proteger realmente los derechos de la víctima. Lo que pasa es que hay matices jurídicos que a la hora de tener que aplicar la ley, somos los fiscales y los jueces los que tenemos que ir caso por caso. Casos como el que llevó a la diputada regional de Podemos, María Marín, a criticar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Enrique Pascual de Riquelme, y frente al que el fiscal superior sostiene. Se puede considerar injusto cuando precisamente la sentencia ha sido justa. Por tanto, sí que podría ser planteable que en este caso concreto habría que ir a otros casos para ir a hacer un estudio detenido del mismo. El único caso que se ha presentado en la región de Murcia ha sido precisamente este y desde el que ahora mismo puedo hablar. Esa sentencia no puede ser más justa en cuanto a que se ha aplicado la ley nueva con estrictos criterios técnicos jurídicos. Ahora, ante la falta de armonía entre fiscales y jueces, habrá que esperar a próximas sentencias para comprobar si la nueva ley del solo CSE es un paso adelante o un paso atrás para las víctimas.